El juicio contra Kit Ranier, uno de los fundadores de la secta NXIVM en Estados Unidos, se reanuda este miércoles 5 de junio en una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Kit Ranier es juzgado por varios delitos, entre ellos trata de personas, tráfico de niñas, abuso sexual, lavado de dinero, entre otros cargos. La secta, a la cual representaba, esclavizaba a mujeres, las marcaba con sus iniciales utilizando un cautín ardiente y también las obligaba a tener relaciones sexuales con él o en grupo. El testimonio de la mexicana Daniela, que estuvo aislada dos años, es clave para este proceso. Daniela relató que durante los meses que pasó encerrada en una habitación, escribió cartas buscando el perdón de Kit Ranier. Su testimonio dio a conocer el poder que ejercía el representante de la secta sobre las personas dentro de NXIVM y los abusos que cometía con cada uno de los integrantes. La secta contaba con 16.000 personas afiliadas y operaba en diferentes centros, ubicados en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica. Notimex 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 Gracias.